¡Hey amigos! Otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. Espero se encuentre muy bien en el momento que estén viendo este vídeo y como es de costumbre te traigo otro dato interesante con respecto al área de la mecánica. En nuestras manos tenemos un Spargeted con el motor 1.2 y le vamos a reemplazar el empaque del tapaválvulas. Entonces esto es un tutorial paso a paso de cómo reemplazar dicho empaque del tapaválvulas. Así que si tú tienes un vehículo y quieres iniciar con este trabajo es este tutorial te puede ayudar para hacer este reemplazo de empaque del tapaválvulas o si tú eres un mecánico y o aprendiz o principiante y quieres saber cómo se reemplaza este es el vídeo que andaba buscando. Lo primero que nosotros vamos a retirar es la caja filtro junto con las tuberías del flujo de aire la que entra en la boca o en la garganta del cuerpo del acelerador. Vamos a retirar los tornillos que sujetan esta manguera y esta caja filtro. Vamos a retirar la abrazadera y también el sensor IATED. Ya lo hemos desprendido con mucho cuidado y vamos a colocar a un costado la caja filtro junto con la tubería del flujo de aire. Fíjate sale completo o por lo menos yo lo retiro completo. Seguido de ello vamos a desconectar algunos sensores. El sensor MAD. Vamos a presionar el clip o el pin y jalamos el conector. Válvula IATED. Sensor TPS. Lo vamos a retirar para abrir más espacio. Este procedimiento como te lo dije vamos a hacerlo paso a paso. Retiraremos también la guaya del acelerador de este motor. Vamos a retirar la guaya del acelerador. Lo vamos a desprender de esas guías. Aquí me voy a ayudar de un destornillador o un desarmador de paleta. Vamos a hacerle un poquito de fuerza al caucho y lo vamos a levantar y retiraremos la guaya del cuerpo del acelerador. Asimismo lo retiramos y vamos a colocar la guaya a un costado. Debemos retirar el cuerpo del acelerador también. Dicho cuerpo del acelerador está sujetado por cuatro tornillos para una llave 10 milímetros. La llave que vamos a utilizar para desprender dichos tornillos es una llave 10 milímetros. Obviamente pues digo llave porque me refiero a la copa o al dado que nosotros estamos utilizando. Vamos a desprenderlo porque necesitamos retirar toda esa parte del múltiple de admisión que está sobre la tapa válvulas de este motor ya que vamos a reemplazar el empaque del tapa válvulas de este motor. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Porque está resumiendo aceite. Obviamente no lo vamos a reemplazar porque esté bueno. Lo vamos a reemplazar porque está resumiendo aceite y de igual manera vamos a revisar las bujías y los cables. Como vamos a desarmar gran parte de la parte superior de este motor vamos a aprovechar el desarme. Entonces vamos a revisar bujías, cables de bujías y a lo mejor también revisemos los inyectores. Ya hemos desprendido el cuerpo de acelerador y lo vamos a colocar a un costado. Por estas mangueras van a fluir refrigerante. Si tú vas a limpiar el cuerpo de aceleración necesitarás desprender dichas mangueras. Pero como nosotros no vamos a hacer nada de esto simplemente vamos a colocarlo a un costado. Este pie de amigo que está sujetado a la culata y también sujeta el múltiple de admisión lo vamos a desprender. Los dos tornillos superiores son para una llave 10 milímetros y el tornillo que está en la parte inferior es para una llave 12 milímetros. Vamos a retirar los superiores y simplemente vamos a aflojar el inferior. Estos dos que estoy aflojando en este momento son para una llave 10 milímetros. Mientras que retiro este pie de amigo te hago la invitación a que nos sigas en todas las redes sociales. Recuerda que estamos en todas las redes sociales o las principales por así decirlo en facebook, en instagram, aquí en youtube y también en tiktok últimamente subimos un poco de contenido. El tornillo inferior de este pie de amigo es para una llave 12 milímetros. Lo vamos a aflojar. Ese no lo vamos a retirar. Simplemente lo aflojamos y dejamos ahí el tornillo junto con el pie de amigo. Seguido de ello retiraremos otro pie de amigo que está en la parte delantera. Tiene cuatro tornillos y los cuatro tornillos y los cuatro tornillos son para una llave 13 milímetros. Utilizaremos esta copa o este dado. Nos ayudamos también de un rachi o una matraca como ustedes las conozcan y vamos a aflojar estos cuatro tornillos que sujetan este pie de amigo en la parte delantera de este motor. Dicho procedimiento realmente no es muy complicado. Simplemente quise dejar plasmado este procedimiento en nuestro canal de youtube porque sé que más de una persona le va a interesar este trabajo y necesitará alguna idea de cómo reemplazar el empaque del tapa válvulas. Yo creo que los que más necesitan esta información son los dueños de sus vehículos ya que quieren saber cómo o cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para reemplazar el empaque del tapa válvulas de su vehículo. Entonces por eso es que dejé plasmado este vídeo en nuestro canal de youtube. En nuestro canal de youtube pues tenemos una variedad inmensa de vídeos, sincronía de tiempo, soluciones a múltiples fallas, tenemos muchos datos interesantes que te pueden ayudar sobre el área automotriz. Una vez retirado este pie de amigo lo vamos a colocar a un costado. Aquí en la parte superior encontraremos unas mangueras de vacío. La vamos a retirar con mucho cuidado. Esta es la manguera de vacío del EVAT. Lo vamos a colocar simplemente a un costado. Esta que estoy tocando en este momento es la que viene del hidrobat o del bóster. Como se le conoce aquí en Colombia. Retiramos la abrazadera y retiramos la manguera. Lo vamos a colocar a un costado. Esta es la válvula del EVAT y atrás o cerca de la válvula del EVAT encontraremos otra manguera de vacío. Dicha manguera también la vamos a desprender. Retiramos esta manguera que parece un codito porque si se llega a caer no creo que la vayas a poder encontrar. Vamos a seguir desarmando. Ahora sí podemos retirar los tres tornillos que sujetan el múltiple de admisión. Estos tornillos cuando están originales son para una llave 12 milímetros. Pero puede ser que para el motor de tu vehículo esta medida puede variar y tendrías que utilizar una llave 13 milímetros como me pasó a mí. Me llevé la sorpresa que no son tornillos para una llave 12 milímetros sino que son tres tornillos para una llave 13 milímetros. Es raro porque cuando son originales son de color negro y son para una llave 12 milímetros. Las herramientas que necesitaremos para hacer todo este desarme en la parte superior sería una pinza, destornillador de pala, destornillador de estrella, una copa o un dado 10 milímetros, 12 milímetros y 13 milímetros. Esas son las principales herramientas que necesitaremos para hacer todo este desarme y así cambiar el empaque del tapa válvulas de este motor 1.2 de un Spark GT. Si no estoy mal, el Chevrolet Beat también posee un motor parecido al de este Spark GT. Entonces, dicho procedimiento también aplica para un Spark GT. Si estoy equivocado, coménteme acá abajo en los comentarios. Aunque he visto este motor en varios Chevrolet Beat. No creo que esté mal. Vamos a retirar ahora sí el múltiple de admisión o la parte superior del múltiple de admisión. Una vez que retiramos el múltiple de admisión de la parte superior, tenemos más acceso hacia el tapa válvulas de este motor. Retiraremos esta tapa superior, la cual está sujetada por cuatro tornillos para una llave 10 milímetros. La llave 10 milímetros es fundamental para el desarme de este motor. Ya lo hemos aflojado y lo vamos a retirar. Esta tapa tiene una función muy en particular, ya que posee una tubería que es de desfogue. Entonces, no solamente va a proteger los cables y las bujías, sino que por medio de esta tapa va a desfogar gases nuestro motor. Ten mucho cuidado en el momento de manipularla. Lo difícil no sería retirarla. Lo difícil sería otra vez instalarla. Fíjate, aquí tenemos una tubería. Esa tubería entraría en aquel orificio del tapa válvulas y por esa tubería vamos a tener desfogue de gases de nuestro motor. Ahora vamos a retirar los cables de las bujías. Retiraremos este pin o este clip con mucho cuidado porque necesitamos volver a armar nuevamente como si nadie fuera manipulado esto anteriormente. Retiramos los cables de las bujías y nosotros también vamos a revisar dichos cables porque si están altos de resistencia lo vamos a reemplazar. Imagínate hacer todo este desarme simplemente para reemplazar el empaque del tapa válvulas y no revisar los cables y no revisar las bujías. O sea, sería un trabajo perdido porque para reemplazar cables y bujías hay que hacer todo este procedimiento. Entonces, ¿qué te recomiendo? Revisar todo de una buena vez. Así te puedes evitar inconvenientes. Si tú eres dueño de taller o eres un mecánico que vas a hacer este trabajo, pues lo que te recomiendo es revisar de una buena vez los cables y las bujías. Y si es necesario, reemplazarlos para que no vayas a tener problemas con el cliente. Ya que muchas veces el cliente va a decir, pero tú lo desarmaste y no me avisaste. Bueno, tú sabes cómo son las cosas. Al revisar los orificios por donde van las bujías, notamos que la bujía del cilindro número 3 está llena de aceite. ¿Por qué está llena de aceite la bujía del tercer cilindro? Porque el empaque del tapa válvulas de nuestro motor está malo, está tostado, está quemado. Dejando filtrar poco a poco ese aceite hacia las bujías de nuestro motor. Lógicamente, pues ha empapado simplemente la bujía del cilindro número 3. Vamos a revisar una por una. Aquí notamos que la del segundo cilindro está seca, pero está oxidado. Parece que a este motor lo lavaron, pero con abundante agua y oxidó todas las bujías, excepto la bujía. Bueno, también la bujía del cilindro número 3, pero a esta bujía le está cayendo mucho aceite. Debido a que el empaque del tapa válvulas está malo, por ello nosotros vamos a reemplazar el empaque del tapa válvulas de este motor. Fíjate que el único que tiene aceite, el único orificio que posee aceite es el orificio del cilindro número 3. Entonces, nosotros vamos a retirar el tapa válvulas de este motor y reemplazaremos el empaque. También vamos a reemplazar estas bujías porque notamos que están muy desgastadas. Vamos a hacer de una vez el cambio de bujías porque están muy desgastadas. Imagínate hacer todo este desarme, encontrarte con una bujía mala y no reemplazarla. Sería negligencia laboral. Retiramos la manguera de la válvula PCB, conector de la válvula del EVAT, desprendemos la tubería de la válvula del EVAT, presionamos el pin y jalamos la tubería. Y ahora sí, vamos a desprender con una llave, 10 milímetros, el tornillo que sujeta la válvula del EVAT. Vamos a aflojarlo y lo vamos a retirar. Ahora sí, tenemos más acceso. Una vez que retiramos la válvula del EVAT, podemos retirar todos los tornillos que sujetan este tapa válvulas. Este tapa válvulas también tiene tornillos para una llave 10 milímetros. Vamos a colocar la llave del EVAT a un costado y vamos a retirar cada uno de los tornillos que sujetan esta tapa válvulas. Son tornillos para una llave 10 milímetros. Aflojamos un poquito el tornillo del pie de amigo para que no vaya a causarnos problemas y una vez que desprendemos todos los tornillos con un destornillador o un desarmador, le vamos a hacer un poquito de fuerza a la tapa y de esa manera vamos a retirar de una vez por todas esta tapa válvulas. Este procedimiento realmente no es complicado. Es fácil, porque para qué te voy a decir, es fácil reemplazar este empaque del tapa válvulas. Aquí notamos que nuestro empaque del tapa válvulas ya está muy quemado, está muy crocante, debido a que la otra parte del empaque quedó pegado allá mismo en la superficie de la culata. Esta es la tapa válvulas y posee su empaque y lo vamos a reemplazar. A este empaque ya le han hecho un mantenimiento, pero a mi parecer no lo reemplazaron. Simplemente le aplicaron buen silicón a la superficie de la culata para evitar fugas a largo plazo. El silicón sirve, porque para qué te voy a decir que no sirve el silicón o este pegante, sí sirve, pero no en esas cantidades. Yo lo que te recomiendo es reemplazar el empaque, ya que este empaque del tapa válvulas se consigue hasta en la farmacia. No creo que no lo hayan conseguido. A lo mejor estaba corto de dinero el cliente, no sé lo que habrá pasado. Lo que sí estoy 100% seguro es que le echaron silicón como si se fuera a acabar el mundo mañana. Nosotros vamos a limpiar todo este silicón de la superficie de la culata con una hojilla o con un bisturí. Vamos a limpiar toda esta superficie. Vamos a evitar que todo este silicón caiga hacia la parte interna del motor. Vamos a limpiarlo con mucho cuidado. Este silicón no puede caer a la parte interna, ya que si este silicón cae a la parte interna y llega a descender hasta el cárter, vamos a tapar el colector de aceite en el cárter y podemos tener severos problemas en la lubricación de nuestro motor. Entonces con mucho cuidado retiramos todo este silicón sin que vaya a caer hacia la parte interna de nuestro motor. Así tiene que quedar completamente limpio. Ya hemos lavado nuestro tapa válvulas y nos han traído el empaque nuevo. Este empaque es nuevo y es alto. Fíjate, nuestro empaque es alto. Si tú le quieres aplicar silicón, aplícale en pequeñas cantidades, pero no creo que lo necesite cuando tú utilizas un empaque nuevo. Este empaque es nuevo y no necesita silicón o algún tipo de pegamento, ya que este empaque es un poquito alto. Cuando tú adquieres o cuando tú compras un empaque de buena calidad es un poquito alto para que selle herméticamente la tapa válvulas en la superficie de la culata de este motor. Lo que sí recomienda el fabricante es aplicarle un poquito de silicón o silicona entre la tapa cadena y la culata. Ahí mismo le vamos a aplicar silicón o silicona para evitar fugas a largo plazo. Aquí tenemos la tapa válvulas y la vamos a instalar. El torque o el apriete de estos tornillos de la tapa válvulas es de 10 libras pie, pero te recomiendo primero llegar todos los tornillos y posteriormente aplicarle el torque indicado que son 10 libras pie, siempre apretando del centro hacia los extremos. Siempre se aprieta desde el centro hacia los extremos. Hemos colocado la manguera de la válvula PCB y como te dije nosotros le hemos reemplazado a este motor también las bujías. Le hicimos también mantenimiento a los inyectores ya que estamos haciendo todo este desarme. Revisamos que las tuberías, la tubería de combustible esté completamente conectada porque si colocamos el múltiple de admisión y no revisamos este dato nos va a costar otra vez conectar la tubería de combustible. Bujías completamente nuevas. Utilizamos unas bujías que nos recomendaron o que usamos desde hace tiempo que son de Iridium para estos motores del Chevrolet Spargeted y también para las N300 y la N200. Los cables tienen un orden y el orden nos los da la bobina. La bobina nos indica 1, 4, 2, 3. Entonces tenemos pistón 1, 2, 3, 4. El primer cable sería 1. El segundo cable sería 4. El tercero sería el 2. Bueno aquí me equivoqué. Ese es el 2. Ese no es. Ese es el 2. 2. Y ahora sí el 3. Sería 1, 4, 2, 3. Ese es el orden de los cables en la bobina. 1, 4, 2, 3. Ese es el orden que nos indica la bobina. Entonces nosotros en ese mismo orden lo vamos a instalar. Hemos colocado ya los cables. Colocamos el clip o el pin. Colocamos la tapa. Tienes que tener mucho cuidado en el momento de colocar la tapa. Ya que si no queda, si queda torcida puedes quebrar esta tapa. Colocamos la válvula del EVAT. Ahora sí vamos a revisar que nuestro empaque esté bueno. Está bueno este empaque. Del múltiple de admisión. Colocamos el múltiple de admisión con su pie de amigo. Todas las mangueras en su posición. Manguera del hidrovat. Manguera de la válvula del EVAT. Que son mangueras de vacío. La manguera más pequeñita. Que vaya que parece un codito. Ya lo hemos instalado. Hemos colocado el pie de amigo por este costado. Y el pie de amigo de la parte delantera. Con esto nosotros nos adelantamos. Y vamos a finalizar con este video. Hemos instalado ya el cuerpo del acelerador. Con sus dos mangueras. De refrigerante. Todo en perfecto estado. Conectamos válvula IASET. Sensor TPS. La guaya del acelerador. En su posición. Todo está ahora sí completamente conectado. De igual manera. Antes de encender este vehículo. Lo recomendable es escanearlo. Para revisar si tenemos algún sensor. O algún actuador desconectado. Todo está completamente limpio. Y puesto. Como debe estar. Ya con esto nosotros vamos finalizando con este video. Y si has llegado hasta este punto. Pues dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Colocamos. La tubería. Del flujo de aire. También la caja filtro. Conectamos el sensor IAT. Y con esto nosotros. Hemos finalizado con este video. Pero aún no hemos terminado con el trabajo. Vamos a revisar si nuestro refrigerante está a su nivel. Si no está a su nivel. Pues nosotros vamos a completarlo. Y vamos a tratar de encender este vehículo. Pero antes de ello. Vamos a escanearlo. Si tú no eres mecánico. O si tú no posees un escáner automotriz. Te recomiendo llevarlo a un taller. Donde puedas escanear tu vehículo. Ya que si tú desprendes todos estos sensores. Y varios actuadores. Van a quedar almacenados. Estos códigos van a quedar almacenados en la SM. Entonces necesitarás un escáner. Para eliminar estos códigos de avería. Yo no desprendí la batería. Ya que este vehículo tiene Chevy Star. Y no quería que se descontrolara. Este Chevy Star en este vehículo. En una oportunidad desconecté la batería de un Chevrolet Sile. Que poseía un Chevy Star. Y me descontroló completamente. Este Chevy Star se bloqueó el vehículo. Imagínate todo ese problema que me pasó en aquella oportunidad. Hemos encendido este vehículo sin ningún inconveniente. Encendió como tiene que encender fácilmente. Y sin ningún tipo de problema. Ya hemos finalizado ahora sí con este video. Vamos a ver en la parte delantera. Cómo trabaja nuestro vehículo. Y trabaja perfectamente. Sin ningún tipo de problema. Como estaba anteriormente. Obviamente le reemplazamos bujías. Y le hicimos mantenimiento a los inyectores. Esto es algo que te recomiendo hacerlo. Si vas a hacer este tipo de trabajo. Ya que si a futuro o a los días. Llega a fallar alguna bujía. O algún cable. El cliente te va a echar la culpa a ti. Entonces es mejor evitar que lamentar. Y bueno amigos. Si te gustó este video. Espero tu like y tu suscripción. Recuerda que somos Emilio Motors. En todas las redes sociales. Sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Emilio Motors.